Me llamo Jeremy Wade. Soy explorador, biólogo y pescador extremo. Llevo décadas pescando por todo el mundo. Para mí, el sitio más misterioso del mundo es el Amazonas. Vuelvo de nuevo a Sudamérica, para llevar a cabo la misión de mi vida. Durante un año me adentraré cada vez más en este inexplorado río. Llegaré más lejos que nunca. Para encontrar a los monstruos de río del Amazonas. Me he enterado de que se han producido tres misteriosas muertes en la zona norte del Amazonas. En todos los casos, se encontraron los cuerpos sin vida con lesiones muy extrañas. Los lugareños creen que el mayor sospechoso de estas atrocidades es algo que habita en el agua. ¿Habrá realmente un pez que sea responsable de esto en la frontera sin ley que separa Colombia y Brasil? El objetivo de esta misión es descubrir la verdad que hay tras el misterio en un sistema fluvial que hace que me cuestione todo lo que conozco. ¡Monstruos de río! El exterminador de la jungla. Tres cuerpos en tres países del Amazonas. Y tres muertes inexplicables. Y una firma mortal. Pero, ¿qué fue el responsable? Los tres ataques se produjeron en la zona del Amazonas, en la que se juntan Brasil, Perú y Colombia. He dejado mi barca en el puerto brasileño de Tabatinga. Sigo las pistas del primero de estos casos. Una extraña muerte en una escuela rural, a tan solo 16 kilómetros de aquí. Originalmente fue un asentamiento portugués y un puesto militar. Y actualmente se dice que Tabatinga es el principal puerto de entrada de Brasil de toda la cocaína procedente de Colombia. Me dirijo a una cita con un testigo que presenció este incidente. Aparentemente esta persona fue quien recuperó el cuerpo del profesor del agua. Pero para quedar con él, tengo que cruzar la frontera colombiana para llegar a Leticia. Hay mucha presencia militar. Y al decirles que quiero cruzar la frontera porque estoy buscando un pez, muchos se han sorprendido. Me permiten pasar. Y ya puedo acercarme al colegio donde ocurrió el incidente. Allí está esperándome un hombre llamado Walter. Walter era un crío cuando sucedió. El hombre que murió era su profesor. Walter me lleva a la orilla del río en la que recuperó el cuerpo. Había 24 chicos jugando al fútbol en frente del colegio. Y al acabar el partido, vinieron hasta aquí con el profesor para refrescarse. Esto sucedió hace muchos años. Pero Walter lo cuenta como si hubiera sucedido ayer mismo. Este incidente ocurrió en la época en la que el nivel del agua está alto. El agua llegaba hasta aquí. Walter y sus amigos nadaron antes de adentrarse en el bosque y dejar a su profesor solo en el agua. No vieron lo que sucedió a continuación. A buscar al profesor, nos regamos aquí. Y encontraron su cuerpo justo aquí. Lo revisamos y tenía una marca negra. Una mancha negra. Dice que lo primero que vieron fue una marca negra en su pecho. Parecía que le había golpeado algo. ¿Era un moratón? Una quemadura. Dice que parecía una quemadura. Seguramente fue por la fricción. Pero dice que parecía una quemadura más que un moratón. La quemada de un temblón. ¿Temblón? Temblón es un pez. Son largos, grandes. Cuando ellos tienen contacto con uno, tiran un corrientazo. Por lo que me ha dicho, debió ser una anguila eléctrica. Ya me he enfrentado a ellas y sé que son capaces de matar a una persona. Pero hay algo que no me cuadra. La extraña marca oscura en el pecho del profesor. Jamás había escuchado que una anguila eléctrica causara esas heridas. Puede que un humano fuera el causante. Pero también pudo ser otra criatura. Pero, ¿qué vive en el agua que pueda quemarte? Gracias a la ayuda de un barquero local, me adentro en el agua. ¿Será el responsable una de las docenas de nuevas especies que se descubren cada año en las inquietantes aguas del Amazonas? Una piraña muy agresiva. Ha cogido este cebo tan grande y ruidoso de la superficie. Es la oportunidad perfecta para un experimento. A ver si consigo demostrar lo afiladísimos que tienen los dientes. Este Kevlar tiene una tensión de rotura de 166 kilos. Es el mismo material que se usa en los chalecos antibalas. Ponlo ahí. Es impresionante. Sus dientes parten el Kevlar como si nada. Pero, ¿qué pasará con el acero trenzado? Lo corta como si nada. Esto nos demuestra la carrera armamentística que hay bajo estas aguas. ¿Habrá conseguido esta carrera armamentística crear a un pez capaz de infligir esas misteriosas heridas? He oído hablar acerca de una segunda muerte. Esta es más reciente. Mañana, daré con el paradero de un testigo. Amanece. Me voy de Colombia en barco y me adentraré en territorio peruano. Iré a la isla de Santa Rosa donde se produjo otro ataque el año pasado que dejó la misma firma mortal. La víctima fue el hermano pequeño de este señor. Jack me lleva a la parte trasera de la casa de su familia. Aquí es donde encontraron el cuerpo. Sucedió un día como otro cualquiera. Su padre le dijo a su hermano que fuera a comprobar la red de pesca que habían dejado en esa dirección. Sí, estaba al menos unos 75 centímetros. El agua estaba alta y se fue de casa en canoa. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Estaba muy, como quien decir, tranquilo, ¿no? Y un rato después, el resto de la familia se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo y ya debería haber vuelto. ¿En dónde estás? La familia comenzó a preocuparse. ¡Christian! De repente, Jack se percató de que la canoa estaba vacía. Al sacar el cuerpo de su hermano del agua, descubrió algo impactante. Lo levantamos a él. ¡Christian! Tenía una extraña marca negra a lo largo de todo el pecho. ¿Marca negra? Sí, exactamente. ¿Y qué dijeron en el hospital? Es temblón. ¿De un temblón? Es un animal muy peligroso que dentro, que está en el agua, aún hay que precaucionar. Parece que Jack también está describiendo a una anguila eléctrica. Los lugareños tienen muy claro que estas marcas negras son obra de un temblón. Los testigos culpan a un pez al que llaman temblón. No solo es que no haya escuchado hablar nunca de este pez. Tampoco había oído hablar de ningún pez que queme la piel humana. ¿Tú viste algo en el agua? Dentro del agua ya no había nada. Pero ninguno de los testigos vio a la criatura responsable de aquello. Sigo sin tener ninguna pista. Así que hago lo mejor que sé hacer y me voy al agua. Que ya se ha alejado bastante de las casas. ¿Qué monstruos se esconderán aquí? Las cosas están demasiado tranquilas en medio de este agobiante calor. A lo único a lo que consigo atraer es a las mariposas, tentadas por la sal de mi sudor. Hay bastante actividad fuera del agua y me encantaría que hubiera la misma actividad debajo del agua. ¿Aclarará algunos de estos misterios? ¿La criatura que ha picado el anzuelo? ¿Qué estaba diciendo? Me ha pillado por sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bien. Es un sirubí. Lo estoy cogiendo muy fuerte porque en esta aleta de aquí tiene una espina muy afilada y también tiene unos pinchos apuntando hacia atrás. Si se retuerte y te clava eso puede causarte mucho dolor. Algo que os digo por experiencia. Las espinas están cubiertas de una mucosidad pegajosa que causa muchísimo dolor. Este pez puede apuñalarte y puede hacer que sangres pero es imposible que sea el responsable de esas marcas de quemaduras de las que me han hablado. Me voy de Perú sin ningún testigo que viera el ataque ni ninguna captura de algún sospechoso. Ahora hablaré portugués. Me dirijo a Brasil, el tercer país de este trío de muertes trágicas. Allí quedó con un pescador llamado Joao que sacó a su amigo muerto del agua. Me ha contado lo mismo que en las dos ocasiones anteriores. Tenían las marcas oscuras por el cuerpo que parecían marcas de quemaduras. ¿Puedes contarme qué sucedió desde el comienzo? Joao y sus amigos se adentraron en el bosque y llegaron a un lago en el que ya habían pescado en muchas ocasiones. Ya habían pescado muchos peces pero decidieron seguir pescando un poco más. Una decisión que resultó letal. Joao estaba con la red mientras su amigo estaba a escasos metros. Su cuerpo se sacudió violentamente y desapareció bajo el agua. Es algo muy importante. Joao es el primero de mis testigos que ha visto a la criatura responsable. Joao dice que él vio como algo salía del agua y envolvía la cabeza de su amigo. Y al espantar a la criatura con un arpón Joao recuperó el cuerpo de su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es exactamente lo mismo que lo que llamaban temblón en Colombia o en Perú y nosotros conocemos a esa criatura como anguila eléctrica. Estoy en un punto en el que se juntan tres países Brasil que es donde estoy Perú al otro lado del río y Colombia está ahí en esa orilla un poco río arriba. Ya me han contado tres historias de tres países diferentes en las que ha habido tres muertes inexplicables tres misterios que teniendo en cuenta que estos tres países están comunicados por estas aguas podrían estar relacionados. Haber encontrado a un testigo ha sido fundamental. Joao es pescador y dice que vio con sus propios ojos a una anguila eléctrica atacando a su amigo. Sé por experiencias previas que no solo matan a humanos también a animales de gran tamaño. Sus potentes descargas eléctricas provocan parálisis y obviamente la víctima se ahoga. Incluso tienen la potencia necesaria 400, 500 voltios para provocar un paro cardíaco. Pero me parece imposible que haya un animal que queme la carne humana. necesito más pruebas así que me dirijo a un lugar donde siempre se suele obtener información la lonja. Estos peces aún siguen vivos me da cosa verlos así deberían acabar con su miseria con este clima y estas temperaturas estos peces acabarán poniéndose malos y para comérselos deben estar frescos. es un arapaima muy grande arpón está señalando un agujero que tiene en el lomo y me ha dicho que ese agujero es de un arpón apenas podemos levantarlo del suelo entre los dos dice que rápido que lo pongamos rápidamente en el suelo y eso que antes pesaba más ahora le falta peso porque le han quitado las tripas las branquias la cabeza y hasta las escamas las escamas de este pez pesan mucho son tan duras que casi parecen huesos un formidable monstruo del río con todo derecho aproximadamente cuando este pez estaba vivo debía pesar más de 180 kilos un pez capaz de usar su enorme tamaño como si fuera un ariete pero no puede ser el culpable de esas extrañas lesiones de las que me han hablado parecía que le había golpeado algo era un moratón fue una quemadura le pregunto al pescador si él sabe de algún incidente así reciente y me dice que hable con una médico que aparentemente examinó el cuerpo de un joven que tenía estas mismas lesiones no pierdo ni un segundo y me dirijo a su clínica tal vez ella tenga alguna información acerca de las delatoras marcas que deja en la piel de sus víctimas la doctora Deise revisa el expediente trajeron el cuerpo de un pescador indígena a su clínica tenía tres rayas en la espalda y en el pecho como si fuese un fío eléctrico dice que es como si le hubieran pegado al cuerpo unos cables eléctricos muy gruesos para que una anguila pudiera rodear a una persona tres veces tendría que ser mucho más grande que cualquier anguila eléctrica que haya visto al poco de nacer las anguilas desarrollan unos órganos eléctricos a lo largo del cuerpo y apenas queda espacio para músculo no pueden envolver cosas o enrollarse como una serpiente puede que las marcas sean realmente moratones dice que no tiene ninguna duda de que eran quemaduras no eran moratones lo inspeccionaron a fondo y dice que parecía como frito o tostado a continuación la doctora Deysen me enseña algo que nunca antes he visto un vídeo en el que una anguila mata a un caimán con una descarga creo que lo que pasa aquí es que este tío se ha encontrado con la anguila eléctrica ahí y quiere que sea su cebo aquí el caimán parece muy interesado casi hipnotizado ¡eh! y la anguila coge al caimán por la cabeza y comienza a retorcerse instantáneamente como si hubiera cogido un cable de electricidad total paralizado por la descarga eléctrica la anguila le ha vencido claramente unas imágenes escalofriantes si las descargas eléctricas de la anguila han conseguido penetrar la gruesa armadura reptil del caimán durante tanto tiempo puede que haya subestimado por completo de lo que son capaces las anguilas eléctricas la doctora Deise dice que si quiere saber más de las anguilas eléctricas debo visitar a una tribu indígena la de los Matis que en vez de evitar a estas criaturas las atrapan para comérselas normalmente esta gente vive muy lejos de aquí y no resulta sencillo hablar con ellos pero parece ser que hay un tipo llamado Bushi que es de la tribu de los Matis y que actualmente vive en un pueblo llamado Atalaya que está a tan solo 16 kilómetros de aquí puede que Bushi sea la única manera de contactar con esta tribu perdida ¿realmente comen anguilas eléctricas? y si es así ¿cómo evitan las letales descargas cuando las atrapan? hola soy Jeremy ¿tienes 5 minutos para charlar? si puedo 5 si senta ahí gracias ¿es verdad que los Matis atrapan y se comen a las anguilas eléctricas? es pez más gustoso que para nosotros es favorito por pocos Matis es bueno que interesante dice que de hecho es el pez que más le gusta comer ¿y cómo las atrapáis? primero pega por aquí después pega con pal con puxa con la mano es normal de la mano con la mano a veces de todo el jeito vale esto es interesante las atrapan con las manos es un pez que siembra el pánico por todo el Amazonas un pez capaz de matar en segundos y aparentemente los Matis lo atrapan con las manos desnudas tengo que verlo para creerlo me resulta algo increíble ¿crees que podría ver a los Matis haciéndolo? Bushi es muy amable y considera nuestra petición pero dice que su tribu vive a más de 800 kilómetros río arriba y que durante el viaje hay que cruzar el territorio de tribus muy agresivas que están en guerra y si eso no fuera suficiente el nivel de los ríos está bajando lo que hace que sean más peligrosos de navegar pero dice que si conseguimos llegar allí esta es la mejor época del año porque el nivel del agua es bajo y ahora es cuando pescan anguilas eléctricas no hay tiempo que perder decido ponerme en marcha con los primeros rayos de sol y me dirijo a la base del gobierno que se encuentra en el borde de la reserva donde espero que me estén esperando con un permiso no podemos dejarnos material nos espera un viaje complicado y mis cámaras y yo lo necesitamos todo solo los barriles de combustible necesarios para llegar allí pesan más de una tonelada es un viaje largo y agotador pero puede que sea solo una fracción de lo que nos espera si han rechazado si han rechazado la petición de Bushi se habrá acabado el viaje y la investigación es una apuesta arriesgada pero cada hora que pasa estoy más cerca de los matís y sus extraordinarios conocimientos de las anguilas eléctricas Bushi cumple su palabra y consigue los permisos pero las cosas siguen sin estar nada claras llegar hasta aquí hasta el límite de la reserva ha sido muy duro en breve saldremos de la seguridad de la base y luego no sé qué nos espera aquí río arriba la única gente que vive son miembros de las tribus indígenas los únicos forasteros con los que tienen contacto son el personal sanitario y gente de la FUNAI Fundación Nacional del Indio no es habitual que haya un equipo de grabación por aquí esta será la primera vez que se graben imágenes de esta aldea durante el trayecto atravesaremos territorios de tribus en guerra que nunca antes han tenido contacto con forasteros somos conscientes de que el peligro es real durante los últimos 20 años más de 20 agentes de la Fundación Nacional del Indio han perdido la vida a manos de las tribus indígenas nos apresuramos para llegar a la seguridad del pueblo antes de que anochezca del todo pero nuestros pesados botes no viajan lo suficientemente deprisa el conductor cree que es mejor que no viajemos de noche nos hemos quedado sin luz natural parece ser que el poblado no está muy lejos pero nadie sabe exactamente a cuanta distancia pronto será completamente de noche así que decidimos que es mejor no arriesgarnos a viajar por territorios hostiles de noche y que debemos acampar en esta playa no es la mejor situación del mundo haber llegado tan lejos para quedarnos tan cerca es frustrante preparamos un campamento muy básico e intento dormir un poco no me gusta esto no puedo dormir cualquier sonido o crujido en la selva me recuerda a lo lejos y solos que estamos no sé si estaba dormido de verdad o pegando una cabezada pero allá hay algo el único elemento disuasorio que tenemos contra los depredadores y las tribus hostiles es una pequeña fogata ha sonado un crujido era un crujido o algo rompiéndose ya llevo dos días viajando para reunirme con los matis y las anguilas eléctricas me adentraré en un territorio al que poca gente se atreve a entrar juraría haber oído algo ahora mismo lo único que quiero ver es la luz del sol tras pasar toda la noche preocupado los primeros rayos de luz demuestran que no estaba imaginándome nada son pisadas recientes de jaguares es prácticamente imposible ver a los jaguares en el amazonas pero es bastante probable que ellos si te vean a ti sin más tiempo que perder aquí seguimos con el viaje nunca me había adentrado tanto en el amazonas brasileño como esta vez compartirán los matis sus secretos conmigo y me ayudarán a resolver el misterio que estoy investigando conforme nos acercamos al poblado crece mi preocupación se han reunido varios miembros de la tribu en la orilla para recibirme iba a decir que en la orilla del río había un comité de bienvenida al menos eso me había aparecido desde lejos pero al ver a esta gente de cerca me he percatado de que los ánimos están bastante apagados se palpa la tensión al acercarme al jefe de la tribu y cuando Wishi me presenta Jeremy algo queda muy claro puede que no hable su idioma pero es obvio que el jefe está bastante angustiado un miembro de la aldea ha enfermado y no creen que sobreviva a esta noche me ha pedido disculpas me ha dicho que normalmente me recibirían con mucha más felicidad y celebrándolo pero es precisamente su madre la que ha enfermado y dice que podría morir en cualquier momento así que no puede dedicarnos tiempo ahora mismo literalmente está esperando a que muera su madre la tribu se reúne en la casa más grande de la comunidad y se prepara para una noche de duelo no es lugar para un forastero Bushi me presenta a Ifan que acepta llevarme río arriba con una familia que viaja a otro pueblo al preparar mi equipo de pesca no dejo de pensar en las anguilas eléctricas Ifan ha aceptado pescar conmigo y sé que es una especie de prueba con una rama por caña un viejo sedal y un pequeño anzuelo inmediatamente consigue pescar un pez no está mal lograré también yo pescar algo a la primera es un pez de un buen tamaño espero ganarme el respeto y la confianza de la tribu y la mejor manera de hacerlo es ofreciéndoles una comida siempre que estoy pescando un pez así me tiemblan las rodillas voy a dejar de tirar un poco lo veremos en un segundo lo vamos a ver en un segundo no no lo hemos visto cuando pescas en aguas turbias hay que tener cuidado porque cuando los peces salen a la superficie y detectan la luz se van inmediatamente ahí está ahí está lo he pescado a la primera ese cebo ha debido estar ahí dos minutos haber atrapado un pez de este tamaño en tan poco tiempo es un indicativo de lo que pasa en estos ríos cuando solo hay un poco de pesca de subsistencia es muy jugoso tiene mucha carne y apenas tiene espinas de acuerdo interesante dice que no les gustan que solo los comen si no les queda más remedio este siluro de cola roja ha sido una gran captura pero parece que tendré que intentarlo de nuevo si quiero causar una buena impresión voy a dejarlo abierto con el carrete libre ahí hay algo tiene toda la pinta de que está debajo de una rama es otro de cola roja otro de cola roja así que tranquilo 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 la primera vez que vine al Amazonas estuve pescando durante semanas en una zona más habitada y nunca vi un pez de este tamaño es un pez de muy buen tamaño dos intentos dos peces grandes está claro que este lugar es especial y que aquí no se aplican las reglas habituales al volver a la aldea nos cae una gran tormenta me pregunto si me estaré ganando el respeto de Ifán y el resto de la tribu al amanecer me invitan a una cabaña en la que los cazadores están preparando dardos envenenados lo están reduciendo hasta dejar como una melaza negra puede que ya estén empezando a compartir sus secretos conmigo ah sí 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 le está haciendo una muesca al dardo penetra y te suelta su veneno y este veneno es tan potente que convierte una simple herida en un auténtico problema muy serio por como lo manejan queda claro que es bastante venenoso me invitan a disparar mi primer dardo envenenado estoy deseando impresionar pero apuntar firmemente con una cerbatana de 3 metros 70 resulta extremadamente complicado le he dado le he dado al árbol desde aquí le he dado al tronco del árbol le he dado unos 30 centímetros abajo de donde apuntaba he debido disparar desde unos 15 metros es una madera muy resistente y la punta ya se ha separado debe medir unos 2 centímetros y el último detalle mortal la punta se desprende y continúa su trabajo letal desde dentro me siento raro yendo en el asiento del pasajero pero debo tratarles con mucho respeto si quiero ganarme la confianza de la tribu he venido a aprender y de momento Ifan y sus compañeros parecen dispuestos a compartir sus conocimientos es un estilo de caza muy oportunista cazan cualquier cosa que se cruce en su camino creo que lo más probable es que nos encontremos con un caimán que esté tomando el sol en la arena no hay mucha agua en la selva así que los animales vienen aquí atraídos por el agua de modo que tendremos que estar preparados para reaccionar rápidamente ahí hay uno ahí hay uno es un caimán la increíble velocidad y destreza de los cazadores viene de toda una vida de práctica en la punta de tan solo un dardo hay suficiente veneno como para matarme mientras Ifan prepara el dardo me doy cuenta de por qué a los matís los llaman los hombres jaguar nunca había visto a unos hombres con una apariencia tan animal tan de depredador supongo que el veneno está surgiendo efecto no está paralizado del todo pero está incapacitado en algún momento acabará subiendo ha cambiado el ánimo en cuestión de segundos hemos pasado de la emoción del disparo a tener que esperar como el caimán no sale a la superficie le disparan más dardos ya está ya está ya está cuanto más veneno introduzcan en su torrente sanguíneo más rápido sucumbirá no quieren perder esta comida tan valiosa finalmente suben al caimán a bordo donde Ifan le hace una pequeña bendición el caimán es uno de los depredadores más formidables que habitan en las aguas del Amazonas pero este ejemplar no tuvo nada que hacer contra los dados envenenados este caimán me recuerda bastante al caimán que vi en aquel vídeo aquel era más grande y aún así la anguila eléctrica lo envolvió y tan solo unos segundos más tarde estaba inmovilizado así que la anguila eléctrica hizo en cuestión de segundos lo que estos tipos han tardado más de una hora en hacer ¿será verdad que los matís son capaces de atrapar a estas criaturas sin que las descargas eléctricas acaben con ellos? espero estar un poco más cerca de la respuesta al volver Bushi me informa de que el chamán de la tribu quiere reunirse conmigo dicen que posee poderes misteriosos y que es capaz de proteger a los cazadores de las letales descargas eléctricas de las anguilas dentro de la maloca se lleva a cabo una ceremonia el chamán me pregunta ¿qué espero aprender aquí? si algún forastero alguien que no sea matís alguien como yo intentara pescar un pez de estos ¿qué podría pasar? sorprendentemente me ha dado una respuesta muy contundente te recomiendo que no lo intentes las descargas son muy potentes y podrían quemarte el brazo incluso podría sufrir un paro cardíaco queda claro que creen que las anguilas eléctricas pueden matar y quemar pero el chamán insiste en que los matís pueden resistir sus poderes letales inmediatamente comienza un extraño ritual quizás este sea el secreto de su inmunidad quema estos dos palos de madera en el fuego aprieta las ardientes brasas contra los brazos de los cazadores y les quita las ampollas de la piel antes de untarles una misteriosa pasta en las recientes heridas es el veneno de la piel de una rana y la primera reacción del cuerpo ante cualquier veneno es vaciar el estómago los miembros de la tribu vomitan a mi lado y la conexión entre este ritual y la supuesta habilidad de los matís para manejar a las anguilas me parece un poco confusa pero debe haber una buena razón para pasar por lo que parece claramente una experiencia muy poco agradable dicen que los buenos cazadores deben llevar el estómago vacío tal vez hay algún tipo de conexión no lo sé mientras los cazadores se recuperan me queda clara una cosa parece que mañana puede ser el día que por fin vea con mis propios ojos a esta tribu manejar a estos peces que supuestamente pueden quemar la carne humana los cazadores se levantan temprano y están tan concentrados en su misión que apenas puedo seguirles el paso las lluvias nocturnas han convertido la arena en barro y me preocupa que el nivel del agua haya subido y nos resulte imposible encontrar una anguila y mucho más atrapar una vamos a ir al otro lado del río parece ser que no iremos recto sino que iremos un poco río arriba dicen que está cerca pero no sé a cuánto supongo que estará a una hora aquí el concepto cerca es relativo avanzamos un poco río arriba antes de comenzar nuestra travesía por la jungla no me son desconocidas estas selvas tropicales tan densas pero Ifan es capaz de moverse entre la maleza sin ningún tipo de esfuerzo nos estamos saliendo del camino llegamos a un estanque en el que los cazadores emplean por primera vez su técnica para atrapar ánguilas al oír ese chapoteo piensan que es un animal herido o algo así ese sonido les despierta la curiosidad empiezan a tomar posiciones los cazadores intentan cogerlas con las manos en los pequeños charcos que se forman con el agua estancada la caza pasa a la siguiente fase una mujer embarazada chapoteando en el agua se ve que esto es lo más fiable para llamar a las anguilas parece improbable pero de repente se arma una buena el caos lo invade todo mientras los cazadores intentan llevar a su presa aguas menos profundas ahora estoy en el agua apenas puedo acercarme la anguila se retuerce para liberarse está aquí está aquí por fin Bushi el hombre que me trajo aquí veo como tiembla veo como tiembla sostiene a una anguila eléctrica con sus manos desnudas la está sosteniendo he visto de lo que son capaces estos peces no estoy cómodo estando tan cerca dice que está soltando descargas este es el pez responsable de la muerte de esas personas y según el testimonio de otros es capaz de quemar la piel pero Bushi no tiene ninguna quemadura y ya lleva sosteniendola varios minutos solo me quedan dos posibles conclusiones o bien los Matis tienen poderes especiales tienen unos conocimientos que no entiendo y que ningún científico puede entender o algo más es el responsable de estas extrañas muertes pero esta vez el Amazonas no está preparado para desvelar todos sus secretos y mientras siga habiendo misterios ahí fuera yo seguiré volviendo ¡Gracias! Gracias por ver el video.